Vamos en esta noche a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el salmo Capítulo 137 en el verso 1 para hablar del tema Dios usa los recuerdos Dios usa los recuerdos Entre todas las obras de Dios en la parte de la creación lo máximo es el ser humano Estamos tan bien hechos que nosotros mismos nos asombramos de ver cómo funcionamos Ninguna otra cosa que sea hecha por las manos de ninguna persona nunca llegarán a ser tan exactas Tan perfectas y de tanta calidad como Dios nos hizo a nosotros Porque piense nosotros por ejemplo para tener artículos de buena calidad pues nos vamos a buscar los mejores materiales Y luego con esos materiales hacemos si es con herramientas cosas que aguanten mucho se busca acero se busca cosas muy sólidas Pero a nosotros el Señor nos hizo de barro De polvo de la tierra Sin embargo estamos tan bien hechos con una precisión tan enorme Y me asombra sabe no no tanto solamente hablar de la precisión porque si hay algo que pueda hablarse de la ingeniería de precisión Es el ser humano Piense tan solo en esto Habemos millones y millones y millones y millones de personas en el planeta Y todos somos identificados con la huella Que le llamamos huella dactilar Y a cada persona se le puede reconocer por su huella Y sin falta que no será confundido con otro Piensen los tantos miles de millones Tan solo en un dedo y el Señor es capaz de hacer ¿Cuánta es la población mundial en este momento? Seis mil millones de dedos diferentes en su huella ¿Habrá usted escuchado de algo parecido a esto? No seis mil millones de dedos Sino seis mil millones de dedos diferentes en sus huellas Ya los hermanos están mirando a ver cómo es Tranquilo que para nosotros eso es chino Pero los que estudian y las usan como medio de identificación Ellos saben y por eso lo usan como el método seguro Pero si fuera tan solo eso Dicen que hay otro método Dicen que hay otro método más seguro Y lo están comenzando a usar en los países Donde han desarrollado la tecnología El iris O sea que hay un aparatico que usted se para al frente Y le mira el ojo y dice este fulano Y no se pierde Quiere decir que también habrá entonces Seis mil millones de pares de ojos diferentes Y si seguimos contando o diciendo De una vez nosotros nos tenemos que buscar un sofá A donde recostarnos A decir bueno Estamos hablando de algo tremendo Estamos hablando de una creación Que no estamos hablando de las maravillas De cómo está hecho el cuerpo humano Estamos hablando hermanos De lo que se llama ingeniería de precisión Póngame a un ingeniero A diseñar seis mil millones De huellas diferentes Y el Señor hace esto Todo Todo Diferente en nosotros En nueve meses De formación que llevamos En el vientre de la madre Y a través de toda la historia Siempre ha habido Ahora contamos seis mil millones Y los que se murieron ayer Y los que se murieron hace tantos años Ellos también tenían huellas diferentes A las nuestras Imagínese usted Que tan solo estamos hablando de dos cosas Porque dicen que la dentadura es igual Cuando hay un accidente terrible Y no se puede reconocer a la gente Por su forma física Porque fue destruido su cuerpo Van y le buscan la dentadura Y dice que se encuentra en la dentadura Ya saben quién es Y si seguimos hablando aquí hermano No pararíamos de contar Las maravillas del Señor Porque piense usted hermano Tan fácil que es Si nos fuéramos nosotros Haríamos seis mil millones de chapas Decimos nosotros ¿Cierto? O sea de esas Prótesis dentales Y a cada uno Le pondríamos una Pero resulta que La de uno Podría ser cambiada con el otro Y nadie se daría cuenta Porque la única manera Sería hacerlas en serie ¿Cierto? Pero para hacerlas particulares Piénselo Pero tenemos un Dios grande Levante la mano Los que reconocen Que tenemos un Dios grande A mí me gusta mucho hablar de esto A pesar de que yo no soy experto En la materia Pero cuando pienso en esto Me asombro Ahora piense en el resto La calidad tan enorme Que tenemos nosotros Mire Usted compra un aparato Sea un motor eléctrico Sea una herramienta Neumática De esas que usan aire O algo hidráulico Que usa las corrientes de agua O de líquidos Para hacer su fuerza O compra un carro Y le dan una garantía Y cuando tiene un año De garantía Es más o menos bueno Cuando tiene tres años De garantía Caramba ¿Sí? Y si llega a tener Diez años de garantía Usted Se asombra Y dicen que hubo una época Yo no sé si todavía la hay Donde había una marca De carros Que daban veinte años De garantía Así serían de bien hechos Estaban tan seguros Los que lo hicieron Pero a nosotros Nuestro cuerpo A usted le dan Esos veinte años De garantía Pero eso no quiere decir Que no se dañe el carro Sino que ellos aseguran Que tiene Tendrá daños mínimos Y lo llevan Y lo arreglan Pero tan solo haga Una pequeña equivocación Donde debe ir un líquido Para poner el volante Que pueda funcionar Que le llaman Cuestión hidráulica Tan solo equivoque Ese y no le eche De ese líquido Échele agua A ver que pasa Una sola equivocación Sencilla O equivoque Ese y donde debe ir El aceite Para lubricar el motor Échele entonces El líquido de frenos A ver que pasa Pero mire usted Lo que hace el Señor Nos hace Que somos Bueno Tremendamente Garantizados Pero aparte de eso Hermanos Aún estando En mal estado Todavía funcionamos Que muchas veces Ni nos damos cuenta Hasta que ya realmente Colapsamos Por ejemplo Hay gente que tiene Nosotros El Señor nos hizo Unas venas En todo nuestro cuerpo Venas Arterias Por donde circula La sangre Y tienen un grosor Específico Se supone que sea Para que corra La sangre Pero nosotros Los seres humanos Pero usted sabe Lo que hacemos Que siempre estamos Donde ponemos la mano Todo lo dañamos Nos llenamos De grasa Y a eso Pues en la comida Comemos tanta grasa Y luego Tanta harina Revuelta Con grasa Que dicen Los médicos Uno como no se puede ver Dicen que es como Las venas Las arterias Son como un tubo Y por dentro Y por dentro En los lados Del tubo En las paredes De ese tubo Se va pegando Toda esa grasa Revuelta con harina Un pegostre así Y lo que queda Para que pase La sangre Es poquito Y todavía Caminamos Corremos Venimos Nos vamos Seguimos funcionando Con la Creo a veces Que con la mitad De la capacidad Que tendríamos Y todavía Estamos funcionando Piensen Todas las maravillas Del Señor Pero Dios Nuestro Padre Celestial Que nos hizo Tan bueno Y tan misericordioso Que es Él También ha hecho Dentro de nosotros En nuestra parte Emotiva En nuestra parte Espiritual En nuestra parte Que tiene que ver Con Con lo tácito Nos ha dado Unas capacidades Enormes Y una de esas Capacidades Es el recuerdo Nosotros tenemos Dentro de esta Cabeza Una Masa Que le llaman Masa encefálica Le llamamos Cerebro Dividido En partecitas No muy grande Porque no ocupa Todo lo que Llamamos La cabeza Sino una Partecita Acá Y ahí Tenemos Hermanos Una de las Maravillas Que el Señor Le ha dado Al ser humano Y es La memoria Capacidad De recordar Cosas Que sucedieron A veces Cuando uno Tenía tres años De edad Yo he hablado Con ancianos De ochenta años Que tienen todavía Lucidez Y le hablan A uno De historias De cosas Con fechas Con días De hace Sesenta O setenta Años La memoria Ponga usted Un computador De estos Que le hacen A uno Que se lo venden Por tanto dinero Etcétera Póngalo a trabajar Y verá Que eso rapidito Se le quema La memoria Pero la de nosotros Está ahí Y cuando alguien Pierde la memoria A uno Se le hace Raro Cierto Dice uno Es raro Porque se supone Y entonces Uno le pregunta Y usted No se acuerda Porque a uno Le extraña Que la persona Vaya perdiendo Esa capacidad De tan acostumbrados Que estamos A que es algo Permanente En nosotros Pues bien Hay muchas otras Cosas de las cuales Hablaría Pero no quiero Para no extenderme Dios Usa Los recuerdos Que quiere decir Que Dios usa La capacidad Que tenemos Nosotros Ahí en esa memoria Sabe usted Que hay cosas Que al ser humano Se le olvidan Pero de repente Por un suceso Por algún Acontecimiento Por alguna razón Algo le despierta Eso que estaba Dormido allá En su memoria Que hace muchísimo Tiempo sucedió Pero algún Acontecimiento Específico Alguna circunstancia Que no Puedo decir Que será Porque en cada caso Será diferente Le hace despertar Un recuerdo De hace a veces 20, 30, 40 años A veces el sabor De una comida Cuando prueba Una comida Se transporta Hace 40 años Y de pronto Mientras come Comienza a decir Uy yo me acuerdo Hace tantos años Que estaba En tal parte Y viene otra vez A su mente Todo el recuerdo De donde era Como era Que pasó Quien estaba Oiga Aquello que estaba Dormido Se despierta Otra vez El sabor De una comida Para otros Un acontecimiento Que de pronto Va por allí Algo feo Un accidente Y de repente Cuando ve ese accidente Se acuerda De hace tanto tiempo Incluso hay personas Que llegan A soñar Con cosas Que le sucedieron Hace muchos años Y que mantienen Ahí dormido Pero se despierta En un momento Determinado Y Dios Que nos hizo Sabe Que allá Adentro En la parte Que sea Donde realmente Se encuentre Hay una capacidad De almacenamiento Y que allá En la memoria Lo que se almacena Son lo que nosotros Diríamos Recuerdos Cosas Que a veces Se quedan Dormidas Porque hay que ir Dando lugar Al resto De la vida ¿Verdad? Entonces usted No puede vivir Del ayer Un niño No puede vivir De los reglazos Que le dio La profesora Cuando Habían Épocas En que los profesores Le daban Con una regla En la mano Al niño Porque no sabía La lección Y eso Para las personas Que lo experimentaron Los que nacieron En esta otra época Bienaventurada Pues nunca lo sabrán Pero Aquellos Estudiaron Por ejemplo Gente que tiene 45 50 años Y en su época Por allá En la primaria Cuando tenían 8 o 9 años De edad Le dieron Con esa regla En la mano Porque no se sabía La lección Y si uno pregunta Se acuerda Hasta del nombre Del profesor Que o profesora Que le dio Con esa regla Porque queda Marcadito allí Se llamaba Fulana Se llamaba Fulano Y fue así 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 Dios Sabe Porque Él nos hizo Y cuantos Agradecen al Señor Porque Él sabe Todo acerca De nosotros Entonces Dios usa Esa memoria Dios usa Esa capacidad Que tenemos De almacenar Y sabe usted Que en la vida En la vida Cristiana Pasa igual También Una serie De sucesos Opacan A otros Porque la vida Sigue llevando Su curso Bendito sea El nombre De Dios Entonces Hay que seguir Viviendo El presente Y dentro De tanto Tiempo Ya no estará Todo este Techo así Ya no estará Todas estas Formas así Como las tenemos Sino que tendremos Probablemente Una sala De cultos Si el Señor No ha venido Por su pueblo Muy bien Acomodada Con una plataforma Así 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 Y con un piso Tal vez Que sea De un material Exquisito Que le guste A usted Yo no sé Cómo será Cada uno Tiene sus gustos Y un equipo De sonido Más Capacitado Para lo que da Y tal vez Las comodidades De una Silletería Mejor Que se yo Dios lo sabe Todo El Señor Le dijo Al pueblo De Israel Llegarán Días En que Habitarás En casas Grandes Usted Recuerda Libro De Deuteronomio Y también Le dice El Señor No solamente Habitarás En casas Grandes Tendrás Cisternas Que era El acueducto De la época O sea Casas Con acueducto Y todo eso No lo habrás Hecho tú Y el ganado Se multiplicará Y las ovejas Y las vacas Se multiplicarán Y comerás Hasta saciarte Porque la vida Hermanos Es así El Señor Tiene misericordia De nosotros Y nos permite Llegar A alcanzar Cosas Que nosotros No merecemos Pero que por la gracia De Dios Disfrutamos Porque nosotros No merecemos Lo que disfrutamos Lo disfrutamos Porque tenemos Un Dios Grande Y luego Que el Señor Le dice Todo eso Entonces le dice Cuídate De no Olvidarte Ve porque Es que una serie De sucesos Van opacando A los otros Cuando las cosas Ya están Bien hechas Bien agradables Y todo De repente Ya el Señor Nos diría Hoy Estarás en casas Así, 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 así Amobladas Con eso Y con aquello Y tendrás Los electrodomésticos Así Y tendrás Un carro Así, así, así Y tendrás Aquello y lo otro Pero luego le dice Pero Pero cuídate De no olvidarte Cuídate De no olvidarte Será que nosotros Nos acordamos De cuando No teníamos Las cosas De las que hoy Disfrutamos Y cuando Orábamos Por el desayuno Señor Provenos el desayuno Y cuando eran Tres mudas De ropa Ya sea Para él O para ella A veces dos Y cuando había Que caminar Porque no había Para el bus Para pagar Cuánto costaba El pasaje De un bus Y tal vez No vivíamos En una casa Sino en la Partecita Que nos habían Arrendado De una casa En una habitación Donde compartíamos El resto de cosas Con otros Será que nos acordamos No lo sé Pero nosotros Tenemos la tendencia A olvidarnos Mire que la vida Es así hermano Cuando el Señor Lo ha ayudado A uno Uno no quiere Acordarse De los momentos Difíciles En cuanto a Comida Y bebida Por eso es Que al ser humano Se le hace tan difícil Ser como lo llama La gente En el ambiente Secular Ser solidario Por eso es tan difícil A veces en nuestra casa Hay comida Mucha Mientras hay hermanos Que probablemente Necesiten Pero a nosotros Se nos hace duro Poner un canastico Ahí y sacar De la que ya tenemos Y echarlo en el canasto De nosotros Para ir hasta algún lugar Porque nosotros No somos muy dados A recordar esas cosas No somos muy dados A recordarlas Se nos hace difícil Entonces Así hay gente Que a veces Que a veces nos sentamos A la mesa Y quedamos enfermos Después de comer ¿Verdad? Cesando Y hay que traer A dos personas Que lo ayuden Cada uno De uno De los brazos A levantarlo De la mesa Y tiene que pedir Una serie Una serie de medicamentos A los que estamos Acostumbrados Que los anuncian Por la radio Y la televisión Cuando esté muy lleno Tome tal cosa Entonces incluso La tenemos en la casa Ese medicamento Para bajar la llenura Usted va a revisar Los botiquines De las casas Y encuentra Que hay de esto ¿Sabe por qué? Porque ya estamos Presupuestados A que vamos a comer Hasta que ya no podemos Más Entonces ya tenemos Ahí el remediecito No sé si dije Algún pecado Pero Se nos hace difícil Recortar Cuando nuestra comida Hermanos Aunque fuera servido En plato pequeño La porción Descubierta del plato Era más grande Que la ocupada Entonces se nos hace Difícil compartir Pero Dios usa Los recuerdos Y se nos hace Difícil también ¿Sabe qué? Venir a la iglesia Porque quedamos Muy llenos Fuimos a la casa Antes de venir A la iglesia Cuando salimos Del trabajo Y fuimos Y luego que comimos Quedamos allá Y comienza a sentir Un cansancio horrible Este día Tan duro De trabajo De trabajo Y se sienta En ese sofá De esa sala Y de allí No lo levanta Nadie ¿Podemos dar La gloria Al Señor? Usted entiende Lo que quiero decir Pero Dios Usa los recuerdos Aunque a veces Para que los recuerdos Despierten Eso que está Almacenado en la memoria Tienen a veces Que haber circunstancias Extrañas Que son las que Despiertan Esos recuerdos ¿Verdad? Le voy a leer Algunas cosas Que despertaron Recuerdos Que Dios Quería usar En la vida De algunas personas En Lucas capítulo 15 Le voy a leer El acontecimiento Que despertó Los recuerdos En un joven Al que lo hemos Llamado El hijo pródigo Dice la escritura En el verso 14 De ese capítulo 15 Y cuando todo Lo hubo Malgastado Vino una gran Hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Y fue Y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Y deseaba Llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo En si dijo Cuantos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como a uno De tus jornaleros Se necesitaba Que surgiera El recuerdo Para que Para que este Muchacho Volviera A reconciliarse Con su padre Se necesitaba Ese recuerdo Pero Ese recuerdo Estaba dormido Que había hecho Dormir Aquellos recuerdos De la casa Del padre Las riquezas Que había obtenido La herencia Que le había sido Entregada Opacó Con su cúmulo De fiestas Banquetes Amigas Y amigos Opacaron El recuerdo De un padre Que lo amaba Pero Dios Que es sabio De toda Sabiduría Dijo Hay que despertar En este El recuerdo Quiero que este Se vuelva A acordar De la casa Del padre Y de los privilegios De la casa Del padre Entonces Que uso Dios Un acontecimiento Para despertar Su recuerdo Dice que Malgastó Todo Entonces fue A pedir Trabajo Pero no había Y un hombre En fin Movido a misericordia Porque el muchacho Ya estaba Sufriendo Agonías En su estómago Lo envió A cuidar Cerdos Y dice Que le tocó Como arrimado Dice Se arrimó Y lo enviaron A cuidar Cerdos Pero era Tan grave El hambre Que sentía Este muchacho Que lo que le daban No alcanzaba Para llenarlo Entonces quería Comer por lo menos De las algarrobas Que comían Los cerdos Las algarrobas Eran una especie Como de unas Fruticas pequeñitas Que las mezclaban Con otro tipo De desechos Y comidas Que ya no sirven Que le dan A los cerdos Pero esas algarrobas Eran Una Una Frutica Que se consideraba Sin valor Para la gente Se la daban A los cerdos Pero cuando Él venía A cuidar Los cerdos Y veían Cuantas algarrobas Le echaban Allí a los cerdos Y luego Eso se mezclaba Con todo Lo demás Que se sabe Que los cerdos Comen Pues él Anhelaba Tal vez No 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 sacarlas De allá Porque No creo Que tendría El coraje Para meter Su cabeza Entre el lodo Donde los cerdos Estaban comiendo Pero dice Que si anhelaba Que le dieran Algarrobas Quería Que le dieran Algarrobas Por favor No se le echen A los cerdos Saje un poquito Y denme a mí Pero no Los otros Que estaban Encomendados De tirar la comida A los cerdos Decían Lo sentimos Señor Esto es Para los cerdos No importa Que sea Para los cerdos Es que no No se puede Es que es Para los cerdos Y aquel Trajín Y aquella Humillación Y aquel Estómago Que ardía Y que se retorcía En todas Las direcciones Hizo que se Despertara Allá En el muchacho Un recuerdo Y de pronto Ay Me acuerdo Cuantos Jornaleros En casa De mi padre Tienen Abundancia De pan Y yo aquí Me estoy Muriendo De hambre Nadie me da Ni de estas Algarrobas Entonces Dice la palabra Que comenzó A surgir En él Un anhelo Porque Dios Usa los recuerdos Comenzó A surgir Un anhelo Por la casa De su padre Por las Bendiciones Y los privilegios Que habían En la casa De su padre Y dijo Ya sé Lo que haré Me levantaré Iré a la casa De mi padre Le diré Padre He pecado Contra el cielo He pecado Contra ti No soy Digno De ser Llamado Tu hijo Pero hazme Aunque sea Como uno De tus Jornaleros Quiero comer Estoy dispuesto A vivir En tu casa Así sea Como un Obrero Raso Se da cuenta Lo que hace Los recuerdos Dios Usa los recuerdos Y quien sabe Nosotros En que condición Estemos Y que cosas Se hayan opacado En nosotros Desde que el Señor Nos está hablando De esa manera En esta noche Porque yo solo sé Una cosa Que en el Señor No hay casualidades El Señor sabe Como estamos Cada uno De nosotros Ahora Mire esto Otro En el Salmo 138 137 Que fue donde Leímos al comienzo Dice Junto a los ríos De Babilonia Allí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos De Sion Esa Esa historia Usted la sabe Hace poco Les relaté Esa historia Que hace Dios Aquí Usa Los recuerdos Para que esta gente Se acuerde De Jerusalén Y de la casa de Dios Mire Cuando están En ese clímax En su poesía Triste Y melancólica De repente Dice aquí Oh si me olvidare De ti oh Jerusalén Que mi diestra Pierda su destreza Que mi lengua Se pegue a mi paladar Si no me acordare De ti Y si no enalteciara Jerusalén Como preferente Asunto De mi alegría Oiga Porque cuando ellos Estaban en Jerusalén Ya no se acordaban Ellos vivían En Jerusalén En su tierra Tenían a Jerusalén Como la capital Y allí estaba La casa de Dios Era muy bonita Estaba enchapada En oro Por todos lados Tenía un altar Tremendo Había una vacía Que le llamaban El mar de bronce Una vacía Así grandísima Con unas Esculturas Allí se almacenaba El agua Para que los sacerdotes Se lavaran Era todo magnífico Los sacerdotes Estaban en una Posición alta El sumo sacerdote Se vestía Como un rey Siempre había allí Una mesa Con los panes De la proposición Allí estaba El velo Y detrás Habían ellos Que estaba El lugar santísimo Etcétera Etcétera Pero de alguna manera El pueblo Se había olvidado De Dios Y de su casa Y comenzaron A servir A los dioses Ajenos Comenzaron A servir A los dioses De los cananeos A los dioses De los eteos A Moloc A Asera Incluso dice La palabra Que llegaron A quemar Sus hijos En el fuego Para ofrecérselos A esos dioses Que le ofrecían Incienso A la reina Del cielo Según los paganos Se olvidaron De Dios Y de la casa De Dios Dice la Biblia Que se hicieron Lugares altos Por allá En las afueras En los campos Y allá Quemaban incienso Dice la palabra Que desde la época De Salomón Salomón mismo Ayudó a hacer Altares Cuando se descarrió Y los ayudó A hacer en las afueras De Jerusalén Dice allá En todo collado alto En todo monte Por allá En las cumbres Llenaron todo De altares Y por allá Se iban A adorar A los dioses Extraños Y la casa De Dios Aquí vacía Y Dios dijo Esta gente Se olvidó Se les durmió El recuerdo Pero yo Quiero que ellos Despierten Y como Hizo el Señor Para que despertaran Dice la palabra Que un buen día Llegó Nabucodonosor Con sus ejércitos Rodearon a Jerusalén Le pusieron un sitio El libro de Jeremías Perdón El libro de Lamentaciones De Jeremías Narra Como fue Toda aquella Desdicha Y miseria Como murieron Como dice La palabra De Dios Que ellos Decían Que La piel Se les había Vuelto negra Por el hambre Que los niños Morían En los brazos De las madres Mientras Trataban De mamar Del pecho De la madre Sin encontrar leche Porque ya no había Nada Los ancianos Dice Yacían Tendidos En cualquier Lugar De la ciudad Era una Desdicha Terrible Y cuando Todo eso Sucedió Que ya no Pudieron más Entró Nabucodonosor Y el ejército Y se lo llevaron Los que no mataron Y los que no murieron Fueron a dar A Babilonia Y entonces Ahora que ya están En Babilonia Que no hay Jerusalén Que Jerusalén Está destruida Que la casa De Dios Está destruida Ahora que ya Todo eso Ha pasado Entonces Ahora si se acuerdan Porque se acuerdan Porque ahora En medio De toda esa Desdicha Dice Que ellos Llevaban sus Arpas Y los que Los habían traído Cautivos O sea La gente De Babilonia Los soldados Los oficiales Del ejército Les decían Ay porque no Nos cantan Esos cánticos Tan bonitos De allá De Sion De esos Cuando ustedes Tenían templo Cuando ustedes Vivían en Nosotros oímos Gente cantar De esos cánticos Y son tan bonitos Y dice que ellos Se ponían a llorar Y colgaban Las arpas En los sauces Y decían Que mi lengua Se me pegue Al paladar Si no me acordare De ti Oh Jerusalén Si no escogiera Jerusalén Como preferente Asunto De mi alegría Que mi diestra Pierda su destreza Yo no soy capaz De cantar Un cántico A Jehová En tierra De extraños Me acuerdo De ti Oh Jerusalén Y me acuerdo De la casa De Dios Y me acuerdo De ti Oh Dios Se les despertó El recuerdo Porque Dios Usa los recuerdos Y Dios sabe Si el recuerdo Está dormido Dios sabe Como despertarlo Cuántos somos conscientes De lo que el Señor Nos quiere decir En esta noche Cuántas cosas buenas Quiere hacer el Señor Con nosotros Y a veces Nos olvidamos Quien sabe Hace cuántos años Usted le dijo al Señor Yo le dije al Señor Señor Yo quiero esto Y hacer para ti esto Aquello Lo otro Y lo otro Y por allá Tirado de cabeza Cuando no teníamos Todas las cosas Que hoy tenemos Cuando nuestra economía Era escasa Y nuestro andar En el Señor Era tan sincero Quien sabe Cuántas cosas Le dijimos Cierto Señor Yo quiero Si tú me concedes Tal cosa Yo haré esto Y esto Y esto Algunos le dijimos Al Señor Y no sé Por qué lo digo Pero yo estoy seguro Que el Señor Nos tiene aquí Diciéndonos Estas cositas Algunos le dijimos Señor Si algún día Tú me das Platica Más de las que Me estoy ganando Ahora que no No me gano Ni el mínimo Señor Me gustaría Cooperar con tu obra Me gustaría Ayudar Es más Señor Si yo tuviera Con que Yo solo haría Un templo ¿Usted cree que no? Me gustaría Ayudar a los hermanos Necesitados Señor Me gustaría Ser misionero Iría por el mundo Señor Pagaría los pasajes De mi propio bolsillo Si tú me provees Y ahora que ya Nos proveyó ¿Qué decimos? No Señor Padre yo Aquí el próximo domingo Habrá un culto especial Una ofrendita De diez mil pesos Señor Una de veinte mil No sé De todas maneras No tomen cuenta Mis palabras Tomen cuenta Lo que el Señor Le esté hablando A su propio corazón En esta noche Porque lo mío Son solo las imaginaciones De un predicador Pero hay un Dios En el cielo Que quiere despertar Nuestro recuerdo En esta noche ¿Se acuerda Las veces que orábamos Y decíamos Señor Yo me quiero levantar De madrugada Despiértame De madrugada Que yo quiero orar Señor Me gustaría Pasar el resto De mi vida Siendo una persona De oración Ahora ya estamos Gordos La cama es grande El colchón Es muy Muy ortopédico Nos comemos Cinco comidas Al día La última Es antes De acostarnos A las cuatro De la mañana El Señor Nos hace En el oído Y nosotros Reprendo No nos acordamos Que hace diez años Pedimos Señor Si me despertaras Cada noche Yo me levantaría A orar Pero el Señor Nos llama Y nosotros Ya no nos acordamos Que un día Le dijimos eso ¿Usted no cree que el Señor Está consciente De lo que Él Nos está hablando En esta noche Sabe que aquí hay otro Y tal vez con esto Puedo terminar Aunque tenía otra cosita Por allí anotada Pero en el Salmo 42 Hay otro Otro recuerdo Para este salmista Dice Me acuerdo De estas cosas Y derramo Mi alma Dentro de mí De como yo fui Con la multitud Y la conduje Hasta la casa De Dios Entre voces De alegría Y de alabanza Del pueblo En fiesta Ahora Eso es lo que le sucede Dice Yo me acuerdo Pero que fue Lo que le despertó El recuerdo A este hombre Dice Fueron mis lágrimas Mi pan De día Y de noche Mientras me dicen Todos los días Donde Está Tu Dios Ay Este hombre Se había olvidado De ir a la casa De Dios Y de pronto Comenzaron a aparecer Aquellos que Dios Usa Para despertar El recuerdo Ay usted No era el hermanito Consagrado Usted no era el que Llevaba Al pueblo A la casa De Dios Usted no era el que Los invitaba Usted no era el que Iba El día especial De los cultos Especiales Donde está su Dios No se da cuenta Que era pura mentira Suya Pura apariencia Yo si sabía Cuando lo veía Usted allá Yo sabía Que usted no era Sino buche Y pluma Siempre aparentando Dígame ahora A ver Después de estos años Dígame Donde está Ese aliento Que tenía Donde está Ese fuego Donde está Esa unción Donde está Esa gracia Donde está Su Dios Usted no decía Que cada día Se sentía más alegre Que aunque tuviera Que cruzar montes Y valle Mire ahora Ni siquiera va A la casa de Dios Dice que va a orar Y se duerme Arrodillado Cuando usted Toma la Biblia Usted no es capaz De leer Ni siquiera Media hora Donde está Su Dios Y comienzan A aparecer Aquellos hermanos Que le hacen A uno Uy Dios mío Como que le chuzan Allá en el corazón Cierto Dice a ver Donde Donde Díganos Eso fue Lo que le despertó El recuerdo A este hombre Porque el Señor Siempre tiene Sabe una cosa Que hay gente Que se queja Que en las iglesias Hay personas Que son como una Espina en el costado De algunos Pero realmente Yo creo que hay gente Que no son como una espina Son como un puntillón En el costado Y nosotros Cuando encontramos Esa persona En la iglesia Queremos votarla Cierto Ay Señor Si lo llevaras Si lo cambiaras Si lo trasladaras Si lo llevaras A otro lado Mira Señor Oh Padre Selecial Te misericordia Desde que uno Caiga en las manitos De fulano De tal De fulana De tal Ay Señor Es que lo Queda uno ahí Entre ojo Ahí entre los ojos De esa persona No le da uno Descanso Y siempre está Acosando Y siempre está Molestando Señor Padre Alivio Alivio Dice el Señor Si ese es el que yo uso Para los recuerdos Porque a veces Está uno bien Dormido Espiritualmente Cierto Bien dormido Espiritualmente Seamos honestos Hermanos A veces La comodidad Nos mata Cuando uno está En necesidad Hermano Todo lo que Dios Diga y todo lo que Diga el pastor Es sagrado Santo Amén Amén Y la predicación Hermanos Y hay que vivir así Amén Hermanos Hay que vestir así Amén Pero vaya que Dios No le provea ya Y pueda pasar Por la boutique Y se da cuenta De las modas Nuevas que hay Y todo Ya no es tan sagrado Lo que Dios dice Y lo que el pastor Dice menos Y algunos le dicen A uno Vea pastor Usted es un poquito Exagerado Yo creo que si Dios Quisiera eso Que mande aquí Al arcángel Gabriel Y me lo diga Uno no es el mismo La comodidad Hermano El conformismo La quietud El estar ocupado Contando uno Tal vez El dinero De su De su negocio Y ver como Prospera su Cuentecita bancaria Y a nadie Y a nadie le decimos Que tenemos ahorrado Yo tengo ahorrado 30 millones Pero Que son por si acaso Y no es que sea pecado Tenerlo ahorrado Pues no queremos Que nadie lo sepa Que tal que un día Llegue Dios Y comience a hablar Y hermano Ni una urgencia La obra Si amén o no amén Ay cuando no teníamos Señor Si tú me provees Tú conoces El corazón Desde tu siervo Si tú me provees Señor Seré uno De los que sirva De administrador No será mío Será tuyo Señor Aquí está Toda la billetera Oh que la cuenta Señor Yo soy capaz De vivir con el 10% Y el 90% Para ti Para tu gloria Y para tu obra Y ahora No somos capaces De darle al Señor De pagarle al Señor El 10% No nos alcanza Para vivir con el 90% Y a veces el Señor Tiene que apretar ¿Cierto? Y hermano Tan feo Que es uno Trabajar Para que otro lleve ¿Cierto? Ahora se hace uno Un negocio Un negocio Este sí Y uno que hace así Y se sale Por entre los dedos Como si fuera aceite Y la ganancia ¿Dónde está la ganancia? Y pedimos oración Hermano Oren por mí Ayúdenme a orar Mi negocio Padre celestial El Señor sabe Si el Señor sabe Por supuesto Claro que el Señor sabe ¿Cómo no va a saber el Señor? Esa es parte hermano De las formas que Dios usa Para despertar nuestro recuerdo Para que entonces podamos Anhelar Hacer lo que Dios quiere que hagamos No es que esté malo Que Dios nos haya hecho Hermano Personas bendecidas Yo doy gloria a Dios Y quisiera que todo El pueblo de Dios Fueran príncipes Hablando en términos humanos Si a mí no me molesta Que todos los hermanos De la iglesia Tuvieran un carro Nuevo y bueno Que cada uno Tuviera una casa Con amplitud No esas cajitas De fósforo Que le venden hoy día A uno Que tiene que entrar De medio lado Hermano Allá al cuarto Y se tira para atrás No hay manera De acostarse Hay que tirarse Yo no Realmente uno No quisiera que eso Sea así Pero Dios A veces quiere Despertar nuestros recuerdos Porque a veces hermano En medio de tanta bendición ¿Sabe lo que hacemos nosotros? En vez de estar agradecidos Quejarnos Uy que fastidio Comer uno pollo Todos los días Cuando le tocaba Sino agua de panelita Y tostado Ay como anhelaba Medialita Ni de que era La parte ¿Cierto? Medialita Ay señor Medialita Se conformaba Con hacer una sopa De menudencias Y esa que no era Una libra de menudencias Era Sacaba de un paquete De menudencias Sacaba tres cositas allá Fuera un corazoncito Una mollejita Y algo A cualquier cosa Que cayera Uy señor Pero cuando ya Dios Nos bendice Uy Lo mismo de ayer Será que señor Por ahí no habrá caviar No sé La comida francesa Internacional Que este tu siervo Está cansado Comer señor Tantas cosas Tan difíciles Eso es Lo que Dios Muchas veces Quiere que uno Despierte en su recuerdo Gloria al nombre Del señor Nuestro dios Es grande Y es fiel Y muy amoroso Hermanos Pero nosotros Seguiremos siendo Humanos Y complicados Y el señor En esta noche Quiere que despertemos Nuestros recuerdos Para ver Como nos arreglamos En que manera Podremos agradar Mejor al señor Será que en esta noche Hermanos En su corazón No estar despertando Recuerdos De cuando era niño Cuando entregó su vida Al señor Su gran deseo Con lo que usted Soñaba hacer Para la gloria De Dios Cuando recién se casó Que oraba todavía Junto con su esposa Hoy día pelea Junto con la esposa En ese tiempo Oraba junto con la esposa Será que no se acuerda De aquellas promesas De aquellos deseos Que quería hacer Yo no quiero nombre Decía señor Yo no quiero fama Yo no quiero nombre Yo lo que quiero Es que me dejen Yo si fuera por allá Por las calles Esa fea Yo iba Y yo anunciaba El evangelio Hoy día se va De las iglesias Porque no lo pasan A recoger la ofrenda Yo quiero en esta noche Que nosotros Con sinceridad De corazón Hagamos una oración Delante de Dios